Una luz de inspiración que escribo en tinta sobre un papel Es un llamado a todo aquel que llora por un mundo mejor Décadas de inconsciencia sosteniendo nuestra existencia Todo por supervivencia sin la más mínima conciencia Nuestro planeta muere día con día y a casi nadie le importa Porque ahora es el momento de actuar Que el tiempo se agota, tal vez mañana muy tarde será Somos nosotros, es nuestro destino Cuidar a la tierra por nuestro futuro Solo nosotros, unidos podemos Con la esperanza de curar la seriedad Borrando el pasado, construyendo el mañana Yo a mi alrededor, ya no veo el verdor De los campos y traderas, ya nada, nada es igual Hago el llamado a la conciencia y a la humanidad Está en tus manos, no lo pienses, solo hazlo ya Nuestro planeta muere día con día y a casi nadie le importa Porque ahora es el momento de actuar Que el tiempo se agota, tal vez mañana muy tarde será Somos nosotros, es nuestro destino Cuidar a la tierra por nuestro futuro Somos nosotros, unidos podemos Con la esperanza de curar la seriedad Con la esperanza de curar la seriedad Escucho el llamado de la madre naturaleza Y llora por tanta inconsciencia Estamos a tiempo para un cambio en nosotros Con los hijos de nuestros hijos Somos nosotros, es nuestro destino Cuidar a la tierra por nuestro futuro Solo nosotros, unidos podemos Con la esperanza de curar la seriedad Somos nosotros, es nuestro destino Somos nosotros, unidos podemos Cuidar a la tierra por nuestro futuro Cuidar a la tierra por nuestro futuro Unidos podemos Con la esperanza de curar la seriedad Con la esperanza de curar la seriedad Somos nosotros, es nuestro destino Cuidar a la tierra por nuestro futuro cosmos, unidos podemos Cuidar a la tierra por nuestro futuro Salve a la tierra por nuestro futuro Somos nosotros, es nuestro destino Cuidar a la tierra por nuestro futuro El efecto es reversible, aún.